con más del 70% de los votos escrutados las autoridades electorales en Nicaragua entregan los resultados noticias internacionales en consejo de redacción las elecciones generales de Nicaragua en las que se espera una nueva reelección del sandinista Daniel Ortega en el poder desde el 2007 se caracterizaron este domingo por una escasa participación debido a que para muchos el resultado estaba determinado de antemano el consejo supremo electoral nicaragüense anunció esta madrugada que la alianza unida Nicaragua triunfa liderada por el frente sandinista encabeza los resultados con más del 70% de los votos el organismo oficial informó que brindará un segundo informe sobre los resultados electorales este lunes a partir de la una de la tarde hora local en estas elecciones se elige presidente y vicepresidente de la república 90 diputados ante la asamblea nacional y 20 diputados ante el parlamento centroamericano por la primera vez en las a la거나 y el amigos la la Gracias por ver el video.